¿Cómo están compañeros de Progreso Hispano y NUS? Los saludamos con gusto desde el estadio Alto Mama. La presentación del conjunto español goleó, gustó, ganó 7 por 0 al conjunto costarricense. Nadie se esperaba la noche de esta presentación del conjunto europeo. Y con esto tuvieron que pasar Mundial del 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 para que fuera una mayor goleada en los mundiales. La última había sido en el 98, 6 goles por 1 por parte de Francia ante Bulgaria. Y con esta presentación de Coroza, los aficionados españoles auguran una buena Copa del Mundo. Y ya con este partido luego vamos sobrados, ya verás, 7-0, ya están confiados para el siguiente. Sí, sí, sin problema, 2-0 y ya para adelante. ¿Y a Japón? Y a Japón, la bandera le vamos a hacer, la bandera a Japón le vamos a hacer. 5-0 por lo menos. Está un poco cerca, está un poco cerca, pero al final España ganó. Gracias. Bueno, americano, pero valenciano de corazón. ¿Valenciano? ¿Valenciano? Mi padre. Hola. Hola. Ganamos, o sea, yo ya sabía que íbamos a ganar, así que no tengo nada que decir. ¿Ya sabían que era tan fácil? Sí, facilito. No, para tanto. 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 Por otro lado, el conjunto centroamericano con el dolor, con la tristeza, desencajados, pues saben que les falta todavía 12 encuentros para ante rivales bastante complicados ante Japón y ante Alemania. Bien, pero no nos acoplamos. La verdad que es muy mal, muy mal la selección. ¿Qué faltó? No sé, la verdad es que inexplicable eso. No sabemos qué pasó. Mira, hay mucha tristeza porque hay demasiados goles y aparte de eso hay que aceptar que España jugó mejor. Y que, sí, necesitamos un poco más por los costados, por tener una media cancha más o 20 y no lo tuvimos. Yo creo que España merece el triunfo y hay que felicitarlos. Con este resultado el conjunto español es líder compartiendo con los nipones. Así es que sigue todavía la fiesta de Qatar. informó desde el Estadio Altumama. Para Progreso Hispano News, Alejandro Ramírez. ¡México! ¡México! ¡España! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.